Bienvenidos y bienvenidas al vídeo el espacio del aula como objeto de intervención de ideas clave de la unidad 2 del curso gestión de espacios educativos del Intef. Mi nombre es Irina Raskin y la idea clave que vamos a abordar en este vídeo es entender el espacio del aula como un objeto susceptible de transformación. Te proponemos que pienses en las posibilidades que tienes para intervenir en un aula partiendo de un análisis de los elementos físicos, del mobiliario y de otros componentes como el sonido, los olores, la temperatura, la iluminación, el color, sin que esto suponga la necesidad de hacer una gran inversión económica. Comencemos por el suelo. Intervenir sobre el material con el que está revestido el suelo de un aula no siempre es posible. Veamos por tanto algunas acciones fáciles de ejecutar y que requieren pocos recursos. Si colocamos en una zona determinada del aula una alfombra, planchas de material resistente y confortable o algunos cojines que nos ayuden a aislar el frío del suelo, invitamos a nuestro alumnado a que utilice ese espacio de forma diferente. De esta manera podemos generar un rincón de lectura o una zona para pensar creativamente en la que los estudiantes podrán adoptar posturas corporales distintas a las que posibilita una silla o un pupitre. La decoración del aula puede hacerse de forma colaborativa con el alumnado de tal modo que la hagan suya y se sientan identificados y cómodos haciendo uso de la misma. También podríamos generar espacios diferenciados decorando el suelo con pintura o papel continuo. Con estos elementos podemos crear un mar que atraviese el aula, generar un camino que conduzca a alguna zona o huellas que nos guíen hacia las papeleras destinadas al reciclaje. Con la iluminación de cualquiera de los espacios también se puede jugar para delimitar y aumentar. Por ejemplo, podemos crear la sensación de serenidad o de bienestar incorporando una lámpara que ofrezca una luz cálida o en la medida de lo posible aprovechando la luz natural que entra por las ventanas del aula. Pasemos ahora a las paredes y al techo. Por una parte, las paredes. Además de ser decoradas, pueden servirnos como espacios de apoyo o como facilitadores del pensamiento para toda la clase. Podemos colocar papel continuo y permitir que los estudiantes utilicen rotuladores gruesos y de colores para proyectar o esbozar ideas de sus trabajos o la realización de actividades en un formato de gran tamaño. Por otra parte, los techos pueden servirnos de pantalla para proyectar imágenes. Por ejemplo, para recrear la sensación de estar dentro de la capilla sistina o de una cueva con estalactitas. El uso creativo de los techos posibilita que nuestro alumnado adopte otras posiciones corporales en clase como puede ser el estar tumbado sobre el suelo o sobre las mesas, incorporando elementos que provocan mayor interés o curiosidad por la materia que estemos impartiendo. Pasemos ahora a la decoración de las puertas, que también puede ayudarnos a tematizar el aula y crear un espacio diferente. Por ejemplo, imaginemos que estamos trabajando un proyecto sobre Egipto y durante el tiempo que dure el mismo decoramos la puerta con sarcófagos e incorporamos las fotos de nuestros estudiantes. Es una manera de facilitar que el alumnado conecte con los contenidos que van a ser trabajados desde el mismo momento en el que entran en el aula. Las ventanas, además de permitir la entrada de luz y de observar lo que ocurre en el exterior del aula, pueden servirnos de espacios educativos en los que anotar ideas, frases del día o dibujar mapas conceptuales que permitan al alumnado la escritura gracias al uso de rotuladores borrables para pizarra blanca. Las ventanas también pueden forrarse con papel celofán de colores y generar ambientes fríos o cálidos que ayuden a centrar la atención en un determinado contenido o simplemente como elemento para generar sorpresa y curiosidad. El sonido, los olores, la temperatura o el color podemos favorecerlos, por ejemplo, a través del uso de la música, de la posibilidad de tener plantas aromáticas en el aula o cubriendo las lámparas con telas de diferentes tonalidades. La vinculación con el espacio favorece la motivación hacia el aprendizaje. Por lo tanto, realizar pequeñas modificaciones en el mismo puede suponer una gran diferencia en cuanto a las oportunidades para aprender de nuestro alumnado. Descubriremos formas concretas de trabajar en el aula que requieren disposiciones del espacio novedosas con el objetivo precisamente de facilitar otros procesos de aprendizaje.